Nos encontramos junto a Eliana Cardoso, en su domicilio, acá en la zona del barrio Santa Catalina. ¿Qué es lo que ha sucedido hace minutos? Contame un poquito. Buen día. Hace minutos ocurrió un incendio, que como verán ahí. Bueno, yo estaba en la pieza con mi hijo y escuché una explosión. Pensé que alguien quiso entrar o algo por la ventana. Entonces vengo y me encuentro con que hay todo fuego ahí en la columna. Entonces no sé qué hacer, me quedo paralizada y empiezo a apagarlo con una frazada. Al mismo momento le marco a los bomberos y le aviso para que vengan, porque se me fue el fuego arriba, arriba del techo, en el cielo raso. Bueno, ahí llegan los bomberos y me logran apagar todo el fuego. Aparentemente un corte de circuito, ya vemos ahí los cables, ¿no? Sí, en la caja de la electricidad, digamos, ahí parece que fue la explosión, donde se desató el fuego. Simplemente daños materiales, la parte del techo nada más y los cables, digamos. Sí, sí, por suerte sí, mi hijo estaba en la pieza, así que no le logró, no le pasó nada. Bueno, muchísimas gracias y bueno, simplemente escuchamos la sirena y nos acercamos a su hogar para ver este momento que vivieron, un momento difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, nunca nos pasó así que sí. Muchas gracias. No, muchas gracias, muchas gracias a todos los que preguntaron y a los bomberos sobre todo. Gracias. 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 Gracias.